¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad El smog, la trabasón, que chivo San Salvador, ya no hay balas, ya no hay bombas, los mañosos ya montón El calor es el vapor que no deja respirar, urbanizar ya para que la gente no cabe ya Pero yo a ti te quiero, por favor no me dejes sin video ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que no entiendo qué onda es en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que yo entiendo que andas en la gran ciudad Irme al mar a vacilar, ya ni quiero ir a votar, la verdad estoy harto de tanta paja Vea, se va el agua, sube el bus, también se nos va la luz y nos cobran los montones Se venció el pago en la U, cuidado el queridán, a la moda hay que estar El teléfono no importa, qué barato el celular, los viernes en la zona, miércoles de Cinemark La selecta el domingo, hoy nos vamos al mundial Pero yo a ti te quiero, por favor, no me dejes sin dinero ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que yo entiendo que andas en la gran ciudad ¿Cómo estás mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar No es que sea aburrido o que tenga una movida, lo que pasa es que yo entiendo que andas en la gran ciudad Dígate mi amor, que bonito es a favor, ya no hay balas, ya no hay un paseo de comunicación La verdad es que aquí, como dicen por ahí, estamos bien, vaya bien, todo marcha súper bien Dígate mi amor, que bonito es a favor, ya no hay balas, ya no hay un paseo de comunicación La verdad es que aquí, como dicen por ahí, estamos bien, vaya bien, todo marcha súper bien No hay balas, ya no hay basura súper bien Gracias por ver el video.